Bueno y además el rector de la máxima casa de estudios, Juan Manuel Osegueda, abanderó a la delegación que representará a la Universidad Autónoma de Baja California durante lo que serán los Juegos de la Universidad Nacional que tienen como sede la Ciudad de México. Abanderar a una delegación de 164 deportistas que asistirán a la Universidad Nacional en la Ciudad de Guadalajara en días próximos. Estamos muy contentos porque obtuvimos excelentes resultados en la Universidad Regional. La Universidad finalmente obtuvo el primer lugar. Estamos incrementando el número de participantes en la Universidad Nacional. El año pasado enviamos 148 clasificados, este año estamos enviando 164. Y pues estamos esperando que nuestros jóvenes sigan poniendo en alto el nombre de nuestra Universidad. El año pasado obtuvimos el octavo lugar nacional en la Universidad, entre más de 300 instituciones de educación superior. Pues hoy les voy a pedir a los muchachos que vamos por más, ¿no? Y esperamos que el año que entra, que la Universidad va a ser aquí, pues ojalá y podamos ser los campeones. Gracias. Gracias. Gracias.